Música Campeón Nacional Julio Pérez Girón en el Romero del Estado Bolívar Con Jesús Bob en la Gucci del Estado Falcón Con Marcos Agaya Campeón Nacional en la Carolina del Estado Táchira Y con el Campeón Nacional Javier Moreno El complejito doble G del Estado Carabobo Música Toril abierto Sigue el Toril resistido a la salida del Toro No sale el tiempo, no le corre Música Sigue el Toro sin querer salir Por otro animal y se vino Carabobo, 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 Carabobo El Campeón Nacional Javier Moreno En complejito doble G del Centro de Alegría doble G Celia Esparto del Carabobo y se cayó el Toro Y se volvió a caer Tachira, Tachira, Tachira El Campeón Nacional Marco Zelaya En la Carolina del Estado Táchira El Toro se devuelve El Toro se enchuga para los corrales Para los corrales de la manga El Toro se aguanta El Toro se cambia a esta lanquera Táchira se lo enrolló Marco Zelaya Cuarta Pond de la manga se va Cuarta Pond de la manga se le apartó Y se cayó el Toro Carabobo, 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 Carabobo El Campeón Nacional Javier Moreno En el complejito doble G Bolívar y Falcón Primer llamado detrás El Toro se agila Del Centro por los corrales Se y apartó Moreno Y se cayó el Toro Toro solo Toro solo Toro solo Bolívar de arriba Bolívar de arriba Julio Pérez Girón En el Romea del Estado Bolívar El amigo Camisa Roja Que está allí No tiene nada que buscar ahí Compadre Por favor El Campeón Nacional del Estado Bolívar Julio Pérez Girón En el Romeo Sigue Bolívar Julio Pérez Girón En el Romeo del Estado Bolívar Toro en el suelo Bolívar con el Toro El Campeón Nacional del Colegio Julio Pérez Girón El Toro se levanta Con dos minutos nada más Julio Pérez Girón En el bonito encantador Romeo El Toro se agila El Toro se va estrochando Del Centro por el Tapón de la Vanga Se y apartó Y se cayó el Toro Dígalo Tachira 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 Marco Zelaya En la Carolina Con el Toro en el suelo Tachira con el Toro Marco Zelaya En la Carolina del Estado Tachira con el Toro en el suelo Se levanta el animal Se aguanta el Toro Toro buscando manera de hilarse Hacia la zona del Tapón de la Vanga El Toro se va a hilado Trochando el Toro Arriendo la Carolina Toro va aguantado Toro encerado Pan quemado de la ganadería Puro lomo El Toro va aguantadito Un solo minuto nada más Tachira con el Toro Marco Zelaya En la Carolina El Toro va caminandito Con un pasito aguantadito Marco Zelaya En la Carolina del Estado Tachira Tratando de devolver el animal El Toro se devuelve Con Tachira con el Toro Marco Zelaya Toro aguantado 30 segundos Tachira con el Toro Marco Zelaya En su Carolina del Estado Tachira El Toro se devuelve El Toro se va a hilado Apunta en Carolina Tachira se le aportó Ejecutando Coleada Y se cayó el Toro Por el filo lomo Bolívar 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 El campeón nacional Julio Pérez Girón En el Romeo del Estado Bolívar Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido ¡Vamos!